Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Cumbieros y Más. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver las 12 notas que te debes de aprender sí o sí, porque con estas notas vas a poder tocar toda la música que quieras. Así que no te vayas del video, velo completo para que aprendas. Así que venga el intro. Y bueno amigos, ya lo estábamos viendo ahorita en el intro. Son 12 notas que te debes de aprender sí o sí, porque con estas notas vas a sacar todo, 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 todo lo que existe, todas las notas, acordes que existen en el teclado y en el instrumento, ya sea el bajo, ya sea la guitarra, en cualquier instrumento que lleve armonías y notas. Entonces, pues, son muy fáciles estas 12 notas que te voy a dictar, así que escribe en una pluma, en un papel para que tú te las aprendas. Ahora, lo que vamos a hacer es enfocarnos solamente, si estás en tu teclado, solamente en una octava del teclado. ¿Cómo se le llama octava? ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solamente nos vamos a enfocar aquí. Haz de cuenta que esta parte nada más, todo lo demás no existe por ahora. Sí, solamente nos vamos a enfocar en esto, desde aquí, que empieza en do mayor. A ver, déjenme subir aquí tantito. Aquí es un do y acá termina un do, ¿sale? Entonces, vamos a enfocarnos en 12 notas específicamente, que de esas 12 notas nos vamos a basar para sacar muchas más cosas, ¿sale? Entonces, aquí vamos a basarnos en do, vayan apuntando el do, ¿sale? Después ahí nos vamos a ir a la tecla negra primera, que es do sostenido. Después de ahí nos vamos a ir a un re, de ahí a re sostenido. Después mi. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna tecla negra, ¿sale? Entonces, aquí vamos a pasar a fa directamente, ¿sale? Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido. Y sí. Obviamente que aquí ya vuelve a empezar otra vez. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Vuelve a empezar lo mismo. Pero estas, si las cuentas, son las 12 notas que te debes de aprender del teclado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. ¿Sale? Que vienen siendo las notas existentes de la música. Obviamente que pues en todo el teclado es lo mismo. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Fa. Perdón. Mi. Fa. Fa sostenido. En todo el teclado es lo mismo. Si tú te vienes para acá, es lo mismito que te estoy dictando. Pero como te digo, solamente nos vamos a basar en esta parte. En las 12 primeras notas. ¿Sale? Entonces, de aquí tú vas a empezar a sacar lo que son las escalas, lo que son los acordes, lo que son las inversiones. Vas a poder empezar musicalmente a sacar muchísimas notas de estas 12. Ajá. Entonces, si te das cuenta, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete teclas blancas que corresponden a do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas, estas, estas teclas, estas siete, corresponden a la escala de do y solamente son, son teclas blancas. Ahora, las teclas negras son una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco teclas negras que corresponden a la nota de do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Obviamente, como ven aquí igual, no existe sí, sí sostenido, aparentemente. No los voy a revolver con todo ese tipo de cosas porque muchas veces nos ponemos a ver demasiado, hay mucho que aprender, ¿sale? Entonces, lo que quiero que ustedes vean es de que son cinco teclas negras que corresponden a cada, a cada octava del teclado. Aquí, por ejemplo, aquí es una octava, aquí es otra octava, aquí es otra octava. Ajá. Entonces, obviamente así sucesivamente el teclado va a ser. En la guitarra lo mismo. Siempre en todos los instrumentos van a tener doce notas y a la siguiente, a la treceava nota, pues ya es otra octava. Bueno, así se maneja en la música. Entonces, ustedes ya vieron que son doce notas, siete blancas y cinco negras. Obviamente que aquí va a ir variando, depende de la escala que toquemos. Si vamos a tocar la escala de do, obviamente que es todas las teclas blancas. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Si yo toco la escala de re, ya la escala de re va a traer dos teclas negras, dos alteraciones, que son fa sostenido y do sostenido. Vamos a ver la escala rápido. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Ajá. Entonces, todas, todas, todas las escalas van a cambiar. No todas traen la tecla blanca o no todas traen solamente estas dos. Ajá. Todas las escalas son muy, muy diferentes. En mi canal hay escalas, las escalas mayores que te explico. Y ahí ya tú puedes ver todas las escalas que existen. Para que tú puedas formar todo, todo, todo en esta escala. Esta escala es la escala cromática. Yo la conozco como la escala universal. ¿Por qué? Porque esta tiene todas las notas existentes. Obviamente, también, como les vuelvo a explicar, muchas veces usamos sostenidos. Usamos sostenidos. ¿Cómo voy a formar el acorde de un do sostenido, por ejemplo? Si yo el acorde de do mayor lo, 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 lo hago así de esta manera. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿cómo lo voy a formar? Obviamente que, que es lo mismo que yo les decía. El acorde se conforma por tres notas. Pero tú debes de saber que, que al, al cambiar de acorde, vas a aumentar medio tono o un tono completo. Entonces, aquí, si yo paso a re menor, es un tono completo. Ajá. Si yo dijera, voy a pasar medio tono, simplemente subo este dedo aquí, este lo paso aquí, y este lo subo acá. Aumenté medio tono para do sostenido menor. Do sostenido mayor, perdón. Ahí está. Ajá. Si yo estoy en do, dicen, aumenta medio tono hacia arriba. Ok. Voy a aumentar medio tono con mis tres dedos. Yo voy a aumentar aquí. El do lo voy a aumentar para medio. Porque si fuera, fuera completo sería aquí. Ajá. Entonces, estoy aumentando medio, nada más. La mitad. Digamos que, este y este sería un entero. Y pasaríamos un tono aquí. Un tono, medio tono, nomás sería la tecla negra. Entonces, yo estoy en do. Y voy a aumentar medio tono. Subo este dedo. Vuelvo. Aquí, como no tengo un sostenido, pues subo este dedo a esta tecla. Y esta que estoy pisando aquí, lo voy a subir acá. Porque si lo paso acá, es un tono completo. Entonces, subo medio tono. Y ahí formo el acorde de do sostenido mayor. Ajá. Ahora, fíjense bien. Si yo estoy aquí y voy a hacer medio tono hacia adelante a un acorde. Lo vuelvo a hacer bajo este aquí. Porque aquí no tengo una tecla. No me puedo pasar para acá. Bajo medio tono. Medio tono. Medio tono. Y ahí formo el acorde de re mayor. Así sucesivamente voy a ir subiendo. Entonces, yo ya tengo do mayor. Y voy subiendo mis dedos. Medios tonos. Y voy formando todos los acordes. Vamos a formarlos juntos. Entonces, aquí estoy en do. Vayan apuntándolo. Voy subiendo medio tono con mis dedos. Ahí está do sostenido. Mayor. Ahora aquí lo pongo. Subo este dedo. Vean. Como los voy moviendo aquí ya formé re mayor. Ahora vean. ¿Por qué lo subo así? Porque aquí está el medio tono hacia arriba. Acá. Re sostenido. Este es mayor. Ajá. Aquí voy a bajar otra vez este. Aquí voy a bajar otra vez este. Subo este. Y bajo este. Ahí es mi mayor. Si se dan cuenta nada más es como cuestión de hacer esto. Si yo estoy pisando aquí. Paso para acá. Porque aquí no hay tecla sostenida. Ajá. Si yo estoy pisando aquí. No me voy a brincar hasta acá. Porque ya sería un tono. Entonces aquí solamente bajo el dedo. Para hacer el medio tono. Vamos aquí en. Estábamos en mi. ¿Vale? Fíjense. Voy a pisar aquí el siguiente. Yo no me puedo pasar hasta acá. Porque aquí está Fa. No hay sostenido aquí. Pero aquí. Aquí al lado de mí está Fa. Entonces no hay ni una tecla aquí. Entonces aquí sí me puedo pasar a Fa. Este no lo puedo pasar acá. Tengo que seguir bajando. ¿Por qué? Porque es la escala cromática. Es lo que les digo. Vean. Voy haciendo esto. Voy haciendo eso en la escala cromática. Entonces. Si yo estoy en mi mayor. Voy a hacer la escala cromática. Después de esta tecla. ¿Cuál sigue? Obviamente sigue esta. Esta tecla. ¿Cuál sigue? No hay sostenido aquí en Si. Sigue Do. Ahí está Fa. Entonces. Esa es la solución también para formar los acordes. Muchas veces. Ustedes dicen. Ay es que las clases son muy aburridas. No sé para qué son. Para esto sirve la escala cromática. Para formar tus acordes. Para formar tus tonos. Y como te lo estoy diciendo. Va subiendo. Va bajando. Va subiendo. Va bajando. Va subiendo. Va bajando. Como va subiendo y va bajando. Vas formando tus acordes. Pero bueno. Aquí estamos en Fa. Ahora. En la escala cromática. Después. Esta. ¿Cuál sigue? Sigue esta nota. Ajá. Después de esta nota. ¿Cuál sigue? No. No sigue esta. Sigue esta. Porque esta es la tecla sostenida. Después de aquí. Sigue esta nota. Aquí estoy formando Fa sostenido. Así de fácil. Vuelvo a bajar. Sigo la escala cromática. Aquí. En mi dedo. Ahí está. Formo Sol mayor. El acorde de Sol mayor. Ahora. Voy a seguir. La escala cromática. Ya vengo así. Vean. Ahora me toca esta tecla que es Sol sostenido. Aquí no hay sostenido. Me paso para Do. Y aquí no sigue esta. Sigue esta. Entonces. Aquí estoy formando Sol sostenido. Vean. Vean que fácil es formar los acordes. De una manera muy sencilla. Ahí está Sol sostenido. Les estoy dando todos los acordes mayores. Ahora. Aquí. Aquí voy a bajar. Esta. Porque sigue. Sigue esta de la escala cromática. Ahora. Sigue esta. Y de aquí. Sigue esta. Esta nota. Do sostenido. Y de aquí. Que estamos en esta nota. Sigue esta nota. Ahí está. Formo el acorde de La mayor. Seguimos con lo mismo. Voy a subir esta. Vean. Ahí está. Ahí está La mayor. Ahora. Sigo aquí. Vale. Yo estaba pisando aquí. La bajo. Y bueno. Pues si yo estaba pisando aquí. Sigue esta. Aquí estoy formando. La sostenido. Ajá. Solamente es cuestión de que tú te sepas las notas. Acuérdate. Una. Este es Do. Re. Re. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Entonces. Como vayas. Vayas pisando los acordes. Por ejemplo. Si yo piso la. Con mi primer dedo. Esa es la tónica. Que vas a nombrar. Sería La mayor. Por ejemplo. La mayor. Si yo subo este dedo acá. Este es La sostenido. Por obviamente. El acorde. Cuando lo forme. Se va a llamar La sostenido. Ajá. Entonces. Ahora. Por último. Voy a bajar este dedo aquí. Sigo la escala cromática. Y estoy formando. El acorde de Si mayor. ¿Por qué? Porque estoy pisando en primera tónica Si. Entonces se llama Si mayor. ¿Ok? Entonces ya vimos todos los tonos. Do mayor. Do sostenido mayor. Re mayor. Re sostenido mayor. Mi mayor. Fa mayor. Fa sostenido mayor. Sol mayor. Sol sostenido mayor. La mayor. La sostenido mayor. Y Si mayor. Y aquí caemos otra vez a Do mayor. Ajá. Entonces. Si te das cuenta. Estás formando todos los acordes con esta escala cromática. Por favor. Por el amor de Dios. Yo siempre les he querido platicar de esto. A veces muchas me dicen. Ay. Es que está bien aburrido tus clases. Este. No sé ni para qué me van a servir. Si tú pones atención. Si tú captas en el instante. Si tú traes el oído. Si tú traes las intenciones de aprender. Lo vas a lograr. Si no sabes ni qué nota estoy pisando. Ni si te aburren las clases. Es peor ir a la escuela. Porque dicen que ahí te aburren hasta que te aburres. Ahora sí que ya no sabes ni qué más. Aquí hacemos un tutorial. Y tratamos de explicarte lo mejor que se pueda. Para que tú comprendas. Entonces. Espero que me estén entendiendo. Todos estos acordes como se forman. Ahora. Chequen. Ya formamos los acordes con esta escala cromática. Todos los acordes mayores que te envié. Ahora. Puedes decir. Ahora. Hermano. Yo quiero aprender los menores. Porque también acordes menores me sirven. Para combinar con mayores. Ojo. Si yo estoy en do mayor. Acuérdense que. Que yo nomás voy a mover este dedo. El dedo intermedio. Lo voy a mover. Medio tono hacia atrás. Igual en la escala cromática. Porque si yo me aprendí la escala cromática para atrás. Es así. Y voy pisando una hacia atrás. La escala cromática hacia adelante. Hagamos de cuenta que para adelante. La escala cromática sería escala cromática mayor. Que a lo mejor no existe ni eso. Pero. Yo solamente lo nombro así. Para que ustedes se den cuenta. Para. Si yo lo hago para atrás. La escala cromática sería menor. Es para que ustedes me entiendan. Si yo estoy en la escala cromática. Así. Y yo quiero convertir un acorde menor. Solamente voy a bajar el dedo intermedio. Medio tono en la escala cromática. Como vengo haciendo la escala. Ahí lo piso. Tres juntos. Ese es do menor. Ajá. Si yo estoy pisando. Re mayor aquí. En la escala cromática no me puedo pasar aquí. Ni aquí. En la escala cromática. Después de este tono. Sigue aquí. Sigue este tono. Entonces si yo piso estos tres. Es re menor. Re menor. Si yo. Quiero ir hacia adelante. En la escala cromática. No sigue este tono. Sigue este. Entonces piso. Los tres juntos. Y se hace un re mayor. Y así vas formando tus acordes menores también. Vean. Tú nada más vas a atrasar medio tono. O. 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 Para que me entiendas una tecla atrás. En la escala cromática. Lo atrasas. Y lo haces menor. Un ejemplo. Voy a hacer. Sol sostenido mayor. Que ya vimos que se hace así. Es esta nota. Sol sostenido. Do. Y re sostenido. Esas tres notas. Conforman. Sol sostenido mayor. Si yo. Lo quiero hacer menor. Este acorde. Lo estoy pisando así. Acuérdense que el dedo intermedio solamente lo voy a mover hacia atrás en la escala cromática. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Tengo que seguir. La nota que sigue de do hacia atrás en la escala cromática no sigue esta. Sigue. Si. Entonces. Yo estoy aquí. Piso. Si. Y lo hago menor. Sol sostenido menor. Espero que me estén entendiendo que es una fórmula muy secreta, muy fácil de captar. En el acorde de mi. Un ejemplo. Lo quiero hacer menor. Acuérdense que en la escala cromática baja. Entonces. Aquí está mi menor. Ajá. En el caso de la mayor. Yo estoy pisando la mayor. Yo quiero hacer un la menor. El dedo intermedio. Siempre va a ser el dedo intermedio. Estos dos. Estos dos dedos no los voy a mover. Ni este. Ni este. Voy a mover siempre el dedo intermedio. El que yo esté pisando. Si yo lo estoy pisando así. Siempre lo voy a mover el dedo intermedio. ¿Sale? Entonces lo bajo. Y aquí está la menor. Así de fácil. Así de fácil y así de sencillo. Se hacen los acordes mayores. Se hacen los acordes menores. Ajá. Obviamente que por ejemplo. Si yo voy a pisar. No sé. ¿Qué acorde podremos decir? Un fa mayor. Aquí está fa. Si yo lo quiero hacer menor. Acuérdense que voy a bajar. Seguir el dedo intermedio en la escala universal. Sigue esta. Fa menor. Aquí está fa menor. Si yo lo quiero hacer mayor. Lo bajo. Y ya es fa mayor. Ajá. Entonces. Muchos dicen bemoles. ¿Por qué dicen sol sostenido o no? Perdón. Sol bemol. Porque también lo hacen hacia atrás. Si yo estoy haciendo un ejemplo. Vamos a hacer el de. Mi bemol. Por ejemplo. Se le llama re sostenido. Pero en la escala cromática. Cuando vas para atrás. Se le llama bemol. A la tecla negra. Se le llama hacia adelante en la escala. Un ejemplo. Para que me entiendas. Así se le va a llamar escala sostenida. Porque voy hacia adelante. Si yo lo hago la escala hacia atrás en las teclas negras. Es escala bemol. Ajá. Entonces. Si yo piso aquí. Un re sostenido. Pero yo lo estoy pisando hacia enfrente. En la escala. Se le llama re sostenido. Pero si el tono es hacia atrás. Que vas a pisar lo mismo. Pisa lo mismo. Pero se le nombra. Mi bemol. Mi bemol. Entonces. Es lo mismo re sostenido. Y mi bemol. ¿Sale? Voy a hacer un video donde platiquemos de los bemoles. Para que ustedes me entiendan. Y bueno. Pues esperemos que este tutorial les haya servido demasiado. Que les haya gustado. Y que no se hayan aburrido. Estúdienlo por favor. Porque con esto ya tú vas a poder sacar canciones. Yo te voy a decir un sol. Un re. Un sol sostenido. Un la sostenido. Entonces. Tú ya vas a empezar a captar. Muchos acordes. Con esta escala cromática. Apréndetela. Son doce notas. Apréndetelas. Estúdiala hacia adelante. Estúdiala hacia atrás. Estudia tus acordes. Saca tus acordes. Saca tus conclusiones. Y déjanos un comentario. Muchísimas gracias por ver estos videos. Hasta la próxima. Gracias.